Mis pequeños bienvenidos, vamos a iniciar con la siguiente clase chicos, pero como siempre tenemos que hablar con Diosito para que nos cuida y nos proteja el día de hoy y nos llene de mucha bendición chicos, muy bien, a ver, así que vamos a cerrar los ojitos juntamos las manitos para poder hablar gracias, Dios, da mi paz tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se le da no me desalzamiento, no me desalzamiento tan cierto que cuando les hablo de hoy y todos decimos amén muy bien chicos, ahora vamos a ver que día es hoy, que día de la semana ya estamos en el tercer día de la semana que día será, a ver, comenzamos cantando el lunes es de luna, el martes es de martillo, el miércoles es de miel, el jueves es de jugo y el viernes es de viento muy bien, que día será entonces hoy miércoles es de miel muy bien chicos, ahora vamos a ir y vamos a ver en qué fecha estamos, en qué año ¿sí? Miss, ayer fue 10 entonces hoy será 11 ¿de qué mes? de agosto del 2021 ahora vamos a ver cómo amaneció el clima estará nuestro amigo el señor Sol estará nuestra amiga la señora Nube hola señora Yubi ¿quién ha salido? a ver chicos, nos fijamos por la ventanita aún está nublado chicos hay que abrigarnos y cuidarnos ¿verdad chicos? muy bien ahora vamos a bailar la gallina puso unos huevitos les dio calor ya se escuchan los ruiditos pica, pica, pica el cascarón nacieron pollitos del color de sol muy bien chicos Pío, 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 mami, qué miedo, cuando el pollito se veía hundido, mami, mami, ayuda, no puedo solito, venga que si puedes, hijo, inténtalo, pío, 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 pío. Pío, 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 p Y a nadie pasó alrededor, la ruta de vuelta él no encontró. Cuando el pollito se creía perdido, recordó el valor de su marito Tito. Se tranquilizó, una solución pensó, siguiendo sus pisadas a casa volvió. ¡Muy bien! Pío, 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 p Se siente feliz. Toto come, come trigo y maíz. Para ser muy fuerte, se siente feliz. Junto a su familia, se siente feliz. Muy bien chicos, vamos a continuar, ¿sí? El día de hoy vamos a trabajar el curso de matemática y vamos a trabajar los números anterior y posterior, ¿sí? De los números que ya hemos trabajado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y mis, ¿cómo yo voy a saber quién está antes y quién es después? Aquí ustedes me van a ayudar, ¿sí? Antes el número 6. Buscamos aquí el número 6. Aquí está el 10. ¿Quién está antes? ¿Qué número está antes del 6? El 5. Muy bien. 5, 5, ¿sí? Después de 6, sigue el número 7. Muy bien chicos, el número 7. 5, 6, 7, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a ir y vamos a buscar el número 2. ¿Quién está antes del 2? El 1. Muy bien, el número 1. Después del 2, sigue el número 6. Muy bien, el número 3. Ahora, vamos a ir. ¿Quién estará antes del 8? Aquí está el 8. Antes del 8 está el 7. Muy bien. Muy bien. 7. Después del 8, sigue el 9. ¿Verdad? 7, 8, 9. Ahora, antes del 3, ¿quién estará? El número 2. ¿Verdad? Antes del 3 está el número 2. 2. Y después del 3, ¿quién sigue? Contamos. 2, 3, 4. Muy bien, chicos. Ahora, antes del 9. Ya volvemos. Ajá. 8, muy bien, 8. Muy bien, 8. Muy bien, 8. Y después del 9, sigue el 10. ¡Guau! ¡Qué inteligentes que son! Antes del 5, ¿quién está? Aquí está el 5. ¿Quién está antes? El 4. Después del 5. Después del 5, está el número 6. Antes del 7. Aquí está el 7. ¿Quién está antes? Adelante del 7. El 6. Después del 7, sigue el 8. ¿Verdad? 8. Y por último tenemos el 4. ¿Quién está? Aquí está el 4. Antes del 4. Antes del 4. El número 3. ¿Verdad? 3, 4. Después del 4, sigue el 5. Muy bien. 5. Y así, chicos, trabajamos los números anterior y posterior. Aquí, antes del 8, está el número 7. El número 7. ¿Verdad? El número 7, salió por aquí. Y después del 8, está el... El número 9, ¿verdad? 9. Número anterior, ¿sí? Y el número posterior, chicos. Muy bien. Muy bien. Ahora, aquí me vas a ayudar. Anterior y posterior del número. Tenemos aquí, antes del 10, está el 9. Aquí está el 9. Y después del 12, está el 13. ¿Verdad? Antes y después. Muy bien. Ahora sí, chicos, manitos a trabajar. Vamos a ir en la primera actividad. ¿Qué voy a hacer aquí? Y sigue con un plumón, dice tu plumón verde. Y vas a unir la familia del 70 al 79. Y por último, vas a color. Buscamos el número 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Luego, ¿qué vamos a hacer? Dice, tenemos que pintar el dinosaurio. Sí, pintamos todo su cuerpito. También pintamos el pastito que está por aquí abajo con otro, con un color verde bajito. O puedes pintar el color marrón. ¿Sí? Y así terminamos nuestra primera actividad. La segunda actividad. ¿Qué vamos a hacer? Dice aquí, observa estas dos mesas y luego colorea la mesa en la que hay, en la que no hay ninguna naranja, ¿sí? Y luego tacha donde hay alguna naranja. Voy a tachar donde hay alguna naranja. Aquí. Entonces, la mesa donde no hay ninguna, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar, ¿sí? El color que ustedes desean. Pinta, ¿ah? La mesita donde no hay ninguna. Ya está. Y ahora, vamos con la siguiente actividad. La página 124. Tenemos aquí, dictado de números. ¿Qué vamos a hacer? Vas a tener listo. Sí, sí puedes pintar los circulitos del dictado con un color diferente para cada circulito. Bueno, chicos. Un color diferente para cada circulito, para que quede muy bonito. Ya. Y vamos a estar dictado de la familia del 10, del 20, del 30, del 40, del 50, 60 y 70. ¿Ya? Muy bien. Ya lo vamos a tener listo. Actividad 4. Otra vez tenemos dictado aquí. ¿Sí? Dos dictados de números. Entonces, delineo por el borde con todos los circulitos, ¿sí? Uy, me salí de la línea. Borramos, ¿ya? Y nos salimos de la línea. Y lo volvemos a delinear, chicos. Con el color que ustedes desean. Recuerden que es un color distinto para cada circulito. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el producto. Página 126. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a colocar los líneas anteriores y posteriores. Y voy a colorear a nuestro amigo el monito, que está por aquí. Antes del 2, ¿qué número está? En la triguita colocamos el número 1, ¿sí? 1, 2. Después del 2 sigue 3. Antes del 4, ¿qué número está? Eso. Muy bien. 3, 4. Después del 4, ¿quién sigue? 5. Muy bien. Antes del 6. Está en 5, 6, 7. Y así continuamos con los demás. No te olvides de pintar el borde de las estrellitas. Vamos a dibujar ahora estrellas, ¿sí? Las estrellitas de color amarillo. Todas las estrellitas pintamos por el borde. Luego de haber colocado los números anterior y los números posteriores. Luego, ya mis pinté todas las estrellitas. ¿Qué más voy a hacer? Pinto el arbolito donde está el monito, las hojitas, el tallo y el cuerpito del monito. Yo no tengo marrón, pero tú sí tienes. Tú lo pintas, ¿eh, chicos? Ese es el producto para la casa. Ahora sí, nos despedimos con una canción. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces hoy a las 4 de la tarde por la aplicación Zoom. Chicos, chau, chau.